Buenos días alumnos de séptimo grado, bienvenidos a una clase más de estudios sociales. Para este día tenemos el tema Unidad Centroamericana de los Siglos XX y XXI. Comenzaremos preguntándonos a qué se le llama integración económica. Se conoce como el modelo por medio del cual los países pretenden beneficiarse mutuamente. A través de la eliminación progresiva de barreras al comercio. Después de la crisis económica internacional de 1929, que causó estragos económicos y políticos, las repúblicas centroamericanas se vieron afectadas. En ese momento Centroamérica apenas se estaba recuperando después de la caída de los precios por causa de la crisis internacional. Costa Rica y El Salvador abrieron líneas de crédito para pequeños productores mediante bancos nacionales creados en la década de 1930. Guatemala y El Salvador despuntaban con la industria textil. En cambio, Nicaragua lo hacía con la producción de cemento y la explotación de minas de oro. Más adelante, estas serían las bases para el intento de unificación comercial de los países del Istmo. Aunque América Central es un pedazo muy pequeño de nuestro continente y la lógica dicta que la unidad centroamericana nos haría más fuerte, esto nunca ha sido posible por las más diversas razones. Las políticas, sin lugar a dudas, encabezan la lista. Desde la experiencia de la República Federal de Centroamérica, la región ha intentado nuevamente unificar al Istmo. Por ejemplo, con la integración económica, con la unidad centroamericana, con el mercado como un centroamericano y con el parlamento centroamericano. La República Federal de Centroamérica buscaba la integración política por El Salvador, Honduras, Costa Rica y Guatemala. El proyecto fue puesto en marcha en 1921. Sin embargo, la experiencia solo duró un año. Guatemala se retiró y posteriormente lo hicieron los otros países. El mercado como un centroamericano fue una integración comercial de la región con componentes culturales. El tratado incluyó al inicio a Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Luego se agregaron Costa Rica y Panamá. El Parlamento Centroamericano, conocido como Parlasen, en 1991, por iniciativa del gobierno panameño, se reúnen en enero de 1983. Los cancilleres de México, Colombia, Venezuela, Panamá. Y un año después, nace el Sistema de Integración Centroamericana, SICA, con sede en San Salvador. Hasta el momento no hemos logrado un mercado común, una cooperación real y efectiva en el tema de la seguridad o intercambio de experiencias que nos permita crecer como países centroamericanos. Espero, jóvenes, haya sido una clase hermosa para ustedes y recuerden, tienen que revisar su libro de texto puesto que allí se encuentra este tema. Los espero en la próxima clase. Adiós.